No me vi. No, me parece que como que lo están haciendo. Igual, tío, que estoy con la vista de tercera persona. Ojo, ojo con este. Le iba a pegar, pero estaba muy cerca. Este hacha cercena. Ay, p***, mirá que me pegó. Uhhh, casi me lo dio. Mirá como corre el guaso. ¿Viste como corre así en círculo? ¿Cómo te esquivan así? No sé cómo hacen para esquivarte así. Joder, que te m***.